hola a todos bienvenidos a su canal listo propio soy el docente gustavo gutiérrez el objetivo principal de este vídeo será el de desarrollar competencias sobre el siguiente tema en el sistema de proyección europeo y sodín los objetos se proyectan en el primer cuadrante es decir los elementos están ordenados así observador objeto y plano de proyección cuando el observador se ubica en una posición infinita los rayos visuales pasan por el objeto paralelos y perpendiculares al plano de proyección de frente la imagen proyectada será la proyección frontal e igualmente para todas las demás para la proyección posterior proyección lateral derecha lateral izquierda superior e inferior después de obtenidas estas proyecciones construimos el cubo de proyecciones y si a éste le colocamos unas bisagras en las líneas de intersección de los planos y lo extendiéramos en un solo plano obtendríamos el desarrollo de los planos de las proyecciones o de las seis vistas por experiencia se recomienda que estas seis vistas pueden ser resumidas en tres con ellas se obtiene una visión completa sobre la forma y dimensiones de un objeto en la imagen se muestra la distribución de éstas que son nuestras vistas principales la frontal la lateral derecha y la superior y también el símbolo de representación del sistema isovil he llegado al final de este acompañamiento si te ha gustado dale like y comenta que te ha parecido este tema suscríbete al canal listo propio activa la campanilla y muchas gracias por su atención